Vamos a otra cosa. El arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos, hizo un llamado al Congreso del Estado de Michoacán. Le pide directamente a nombre de la Iglesia Católica no poner en la agenda pública el tema de despenalizar el aborto en el Estado de Michoacán. Ante la reciente aprobación en el Estado de Hidalgo de despenalizar el aborto, la Iglesia en México hace un llamado a los Congresos de los Estados a favorecer el don de la vida, exhortándoles a favorecer leyes que cuiden y protejan a los seres humanos desde su concepción hasta su muerte natural. La arquidiócesis de Morelia manifiesta pública y abiertamente la petición que hace el Congreso del Estado de Michoacán de no poner en la agenda pública la discusión de la despenalización del aborto en el Estado, como lo han solicitado diversas organizaciones civiles. Como Iglesia defenderemos siempre el derecho de la vida como un regalo de Dios y seguiremos reclamando la sacralidad de la vida humana. El Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús, acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. El Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús, acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas.